Ya, güey, ¿otra vez? O sea, ya estoy tan acostumbrada. No hay nadie que le pueda detener que la pueda c***ar y siempre es una mujer muy baja. Fue el mero día que me enteré, obviamente no pensaba yo decírselo eso. Hay gente que se ofende en estos días c*** por todo, ¿no? A lo largo de los años, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo se lograron convertir en una de las parejas consentidas del mundo de la farándula. Su historia de amor comenzó hace más de 15 años, cuando Eugenio simplemente invitó a Alessandra a participar en un capítulo de la serie Vecinos. A partir de ese momento comenzó una gran historia de amor. Pero ahora varios rumores aseguran que Eugenio Derbez le está poniendo los cuernos a Alessandra y que estas dos celebridades están muy lejos de tener un cuento de hadas como lo hacen notar en redes sociales. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que ellos están a nada de separarse porque últimamente se ha especulado demasiado que Eugenio sí le está poniendo el cuerno a la también cantante. De hecho, los rumores empezaron a surgir desde el año pasado, tras el estreno de la segunda temporada del reality show de viaje con los Derbez. A través del programa Con Permiso, Marta Figueroa dio a conocer que esta pareja definitivamente debía divorciarse porque en el reality show Alessandra se la pasaba señalando demasiado a Eugenio y lo regañaba por todo. No, medios internacionales han dado a conocer que la nueva pareja de Eugenio Derbez es Paloma Cedeño, hermana de la también actriz de telenovelas Eva Cedeño, aunque obviamente no suena mucho más el nombre de Eva. La carrera de Paloma poco a poco está subiendo de nivel y es que ella no solamente es cantante y actriz, sino también comediante, artista de doblaje, compositora con ya varios años en el mundo del espectáculo. Además, cuenta con muchísimos seguidores en redes sociales. Esta joven de tan solo 29 años de edad ahora está siendo señalada como la tercera en discordia y la causante de la próxima separación entre Eugenio y Alessandra. Desde el 2012, Paloma dio a conocer que tenía una gran obsesión por Eugenio Derbez, admitiendo casi casi que estaba muy, muy enamorada de él. Ese mismo año, Eugenio empezó a seguirle en redes sociales. Pero no fue hasta el 2017 que ambos tuvieron la oportunidad de conocerse en persona. A partir de ese momento hicieron varios contenidos juntos, ya que de hecho Paloma fue contratada para conducir la premiere de la película de Eugenio Derbez como ser un latin lover. Paloma estuvo como conductora en la alfombra roja. De hecho, el año pasado Paloma fue una de las postulantes para convertirse en el nuevo hijo de Eugenio Derbez. Más de 750 mil personas querían que el comediante los adoptara. Y a pesar de que Paloma no fue de los cinco ganadores, sí fue una gran finalista. A partir de ese momento empezó a tener mucho más contacto con Eugenio. Gracias a ese concurso, Eugenio y Paloma tuvieron muchísimo contacto. Y de hecho, en las redes sociales de Paloma podemos ver que Eugenio Derbez aparece constantemente. Y aunque tal cual no se ha dado a conocer en qué proyecto están trabajando, se ve que los dos están pasando mucho tiempo juntos. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.